La vulnerabilidad de alguna zona del territorio, la alta probabilidad de inundación y deslizamiento, son los motivos que obligaron a las autoridades a decretar alerta roja en 28 municipios y naranja para el resto del territorio. Activación de los equipos interinstitucionales que nos permitirán identificar el riesgo inminente, la evacuación temprana, la habilitación temprana de albergue y por supuesto, todo el desarrollo de la operatividad para la asistencia humanitaria. Ahora por la mañana tuvimos dos afectaciones que nos dejaron víctimas, dos fueron en Panchimalco y cinco en Huizúcar. Gracias a Dios, entre estas víctimas hubo un menor de edad que pudo ser atendido y está en un centro asistencial. Los municipios con alerta roja son Huizúcar, Ayutuxtepeque, Cuscatanzingo, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Rosario de Mora, Ilopango, Nejapa, Santa Ana, Tacuba, Concepción de Ataco, Apaneca, Huiznaual, La Palma, San Francisco Morazán, Tejutla, Dulce Nombre de María, Concepción Quesaltepeque, Comalapa, Colón, Santa Tecla, Comazagua, Talnique, Chiltupán, Zaragoza, San Salvador, Panchimalco y San Miguel. Esta alerta roja junto con la alerta naranja nos faculta a tanto la Comisión Nacional de Protección Civil como las comisiones municipales para que ellos puedan reaccionar con sus fondos de emergencia. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias continuarán para las próximas horas. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está afectando a nosotros en este momento? Pues básicamente es toda la humedad del Océano Pacífico que está siendo arrastrada por la influencia de la zona de convergencia intertropical. Las autoridades hicieron un llamado a la población que habitan en zonas vulnerables para acatar las medidas y recomendaciones de las autoridades de protección civil. Yesenia Aguilar para Tele2. Gracias.